¿Sabías que puedes derrotar a Gnaa, la reina de las Valkirias en Golfo Ragnarok, sin recibir ni un solo golpe? Con el truco que te mostraré el día de hoy, podrás derrotarla en menos de dos minutos. ¡Vamos, espartano! Una vez que hayas llamado por primera vez a Gnaa y ésta te haya derrotado por lo menos una vez, al momento de reiniciar la pelea, verás que ella estará caminando al frente de ti, esperando a que tú inicies nuevamente el combate. Y aquí es cuando tú usarás tu astucia para derrotarla sin recibir ni un solo golpe. El truco consiste en lo siguiente. Mientras Gnaa esté caminando al frente de ti antes de comenzar otra vez la pelea, debes volver al borde por el cual llegaste. Y ahora viene lo importante. Mientras Kratos esté bajando al borde nuevamente, debes volver a apuntar inmediatamente con la cámara hacia Gnaa y después mantener pulsado el botón cuadrado para que Frey active su invocación rúnica. Esto provocará que el combate inicie a pesar de que Kratos aún sigue fuera de la arena de combate. Recuerda que debes apuntar a Gnaa nuevamente y activar la invocación rúnica de Freyja mientras Kratos está bajando, así que debe ser muy rápido. Una vez que ya haya terminado la animación de la invocación rúnica de Freyja, puedes volver a subir a la arena de combate y ahora puedes pegar a la Gnaa sin que ésta se defienda. Igual no te confíes, ya que en este estado no podrás hacerle ataques rúnicos ni tampoco llenar su barra de aturdimiento, ya que si haces estas dos cosas, las sacarás de ese estado y se empezará a defender. Ahora te recomiendo que vayas a ver el video sugerido de arriba si no sabes cómo llegar a Gnaa o al Crisol de Muspelheim o que vayas a ver el video de abajo para conseguir todos los cuervos Odín. Te veo en el siguiente video, espartano.